One, two, one, two Now if you need me Buenos días, desde Vespa Club El Canarion queremos invitaros a acudir al Viaja Gloria 2019 el cual tendrá lugar en Teror del 8 al 10 de noviembre, te esperamos En esta edición del Viaja Gloria los amantes de las Vespas tendrán una zona idílica una zona con la que contará con aparcamiento exclusivo, conciertos, música en directo y multitud de sorteos también haremos algún que otro concurso para que pueda llevarte algún premio, te esperamos Como viene siendo yo la costumbre, este año en el Viaja Gloria presentaremos el cartel del Vespasión 2020 aquí está bien guardadito, para sorpresa de todos, que lo vas a perder Lo dicho, te esperamos del 8 al 10 de noviembre en Teror, Viaja Gloria, 27 de edición ¡Nos vemos!